En la nueva película de Disney, Encanto, la familia Madrigal está llena de poderes mágicos. Nuestra casita se llenó de magia. Eso significa que la vida de esta casita está llena de decisiones importantes también. Por eso, hoy vamos a jugar a qué prefieres para ver nuestras elecciones. Todos juntos. ¿Preferirías poder elegir tus poderes mágicos o tenerlos por sorpresa? Elegir. O por sorpresa, por favor. Si te invitaron a una comida en la casa Madrigal, ¿Llevarías el plato principal o el postre? El postre, claro. Yo traigo las bebidas. ¿Preferirías hacer crecer plantas con solo tocarlas como Isabela o cambiar de forma como Camilo? ¿O me encantaría hacer plantas? Cambiar de forma como Camilo, claro. ¿Ir a ver Encanto al cine con toda tu familia o el más grande grupo de amigos? Bueno, para mí yo quiero llevar el elenco entero. ¡Salud! ¡Salud! Descubre a la familia Madrigal y su mundo mágico en la nueva película de Disney, Encanto, solo en cines. ¡Adiós!